Pues no han oído lo que ha dicho la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Directamente lo que ha hecho Pedro Sánchez con el reconocimiento de Palestina es una bombona de oxígeno a los terroristas de jamás. Y sobre todo, atención de todo esto, Sánchez ahora teme las represarias de Israel. Las represarias pueden ser muy duras. Hoy ya el Parlamento, el Parlamento israelí, está debatiendo si reconoce a las vascongadas y a Cataluña como países independientes. Pero ojo, que el temor que hay en Moncloa es que los servicios secretos israelíes sigan revelando poco a poco como miguitas lo que tenía el teléfono de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que ya está contra la espada y la pared, en todos los sentidos. El destino de Begoña va ligado a él, porque hoy el juez, y luego seguiremos viéndolo, directamente ya habla de imputación. Lo dijo hace ya tiempo el señor Aitor Guisasola, que Begoña Gómez está imputada. Pero es que hoy una prohibidencia y una dirigencia del juez habla de Begoña Gómez como investigada, o sea, se imputada. Por eso, precisamente, han contratado al abogado Camacho. Y la pregunta que nos hacemos todo el mundo. ¿Con una mujer imputada, cómo Pedro Sánchez no dimite a día de hoy? Con su mujer imputada, cómo no sale la posición en pleno, pidiendo la dimisión. Es un escándalo, un escándalo político sin precedentes en Occidente. Internacionalmente, lo de Sánchez no tiene, no tiene un solo pase. Decía que eran bulos, que era todo falso, que era el fango. Ahora ya tienen la mujer imputada. Y es más, no solo que tengas a la mujer imputada, sino que el juez se lo está tomando muy en serio, y el informe preliminar de la UCO, atención, el informe preliminar de la UCO, que el lanzador de bulos, el Aló País, dijo que exoneraba a Begoña Gómez, nada más lejos de eso. Lo que ha hecho la UCO, y según fuentes de la Guardia Civil, es un informe preliminar donde ve indicios de delito, y que sirve de base para, lógicamente, continuar investigando. En definitiva, amigos, estamos ante un escándalo sin precedentes. No tenemos palabras. Podemos decir ya palabras, pero todas las palabras sobran. Si Sánchez no ha dimitido a día de hoy, si no ha dimitido a día de hoy, amigos, es que Sánchez tiene que permanecer en el gobierno para intentar tapar, no solo el caso Begoña Gómez, que ya no es el caso Begoña Gómez, sino el caso Pedro Sánchez. Porque si Begoña Gómez está imputada por tráfico de influencias, hay un claro colaborador necesario, y es aquel que comparte es colchón con Begoña Gómez. Hay que decirlo claramente, que se entere toda España. Ya no es el caso Begoña Gómez, es el caso Pedro Sánchez. Y está claro, y está claro. Y mientras tanto, amigos, mientras Pedro Sánchez tendría que estar fuera ahora mismo del gobierno pidiendo su dimisión, pues vemos que el Partido Socialista va a lanzar esta campaña a europeas, una campaña directamente basada en la agresión, en la mentira, en el fango y en el bulo. Son ellos los que hablan de que se les insulta, que se les faltan al respeto. Pero hoy la señora Ayuso ha estado de 10. Y ha estado de 10 hablando de los insultos que reciben la oposición. Los insultos que realiza el Partido Socialista día sí, día también. Que no se rasquen las vestiduras cuando Milea habla de que su mujer está corrupta. Porque está investigada precisamente por corrupción. Pero ellos, amigos, sí que lanzan mentiras, bulas e insultos. Vamos a escuchar a la señora Ayuso. Que ustedes, aquí, todos presentes, que me han llamado genocida, taradamental, corrupta, frenopática, defraudadora, dudoso equilibrio mental, facha, nazi... Ahí entendí, pachi. Dije, no se meta en otra vez con la política vasca. Pues entonces, sí, igual. Ayuso fascista está en nuestra lista, no la de la compra, creo. Piso ilegal con derecho a ser acosado, no ve a él sé dónde está el piso. Ustedes mandaron a un técnico y no me han dicho nada todavía. Indigno, indecente al señor Rajoy, Pedro Sánchez difamó a la mujer de Fijo, a mi familia también, desde el Congreso de los Diputados, en entrevistas, en por lo menos tres viajes internacionales desde fuera de España. ¿Quién se opone a ustedes? En la fachospera. Siempre relacionando el presidente del Partido Popular con los nazis, siendo europeo. Ustedes, los del diálogo, el Partido Socialista. Beleta, vago, mentiroso, ignorante, lo que le han llamado a Fijo, no tiene nombre. Y yo recuerdo a Sánchez en la tribuna del Congreso, riéndose a carcajadas de Fijo en su debate de investidura, ¿se acuerdan? Jo, 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 en horario infantil, que ese día miles de niños lloraron en casa. Daba miedo. Cuento, llamando, la calle se ha sueldo a los periodistas, ha llamado a Panfleto al Mundo, ojete a The Objective, fachosfera al confidencial, panejírico de la fachosfera al debate. Pachi López, por supuesto, no responde a sus preguntas. Pero usted, el Ovato, el señor que va de Kennedy, sí, no ha dejado de ofender a mi familia aquí cada vez que ha podido. Les pusieron lonas, camisetas, persecuciones, cámaras de televisión a mi familia, incluidos niños. Y usted decía que yo había ido a provocar a la Complutense cuando me he realizado la ultraizquierda con todos ustedes detrás de un escrache por ir a recoger un título. Eso es usted. Mentira tras mentira. ¿Le va a decir algo al señor Puente cuando nos llama locos, borrachos o insulta al presidente de Argentina? Pues, por supuesto que no. ¿Y qué me dice de las manifestaciones que me organizan bajo el balcón de sol? Con el megáfono me dicen siempre señora presidenta, con el máximo de los respetos, déjennos que les diga que no estamos de acuerdo con todas sus políticas, por favor, entren en razones. Es así ustedes como me tratan y como nos hablan. Así que cuando me hablen, de dar lecciones. Cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré. No es que me gusta, es que me encanta. Muchas gracias. Pues es que es verdad. O sea, le encanta la fruta y yo creo que a todos nos encanta la fruta y cada día nos gusta más la fruta. Pero, mientras tanto, en el Parlamento de Madrid hemos visto como un parlamentario de más Madrid o de más jamás, como decía el señor Ortega Smith, pues directamente haciendo el gesto de nuevo de la pistola, amenazando con la pistola a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos a verlo. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo en el ámbito internacional? Pues que mientras aquí unos amenazan con la pistola, otros tienen a la mujer corrupta y lógicamente tienen que taparlo como sea. En Argentina, después del enfrentamiento entre Milet y Sánchez, pues hubo un gran evento en Argentina donde los seguidores de Milet le dieron un mensaje muy claro al señor Sánchez. Vamos a escucharlo. ¡Pero, Pedro, 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 tu mujer! ¡Es una corrupta y vos también! ¡Pero, Pedro, Pedro, tu mujer! ¡Pero, Pedro, Pedro, tu mujer! ¡Es una corrupta y vos también! ¡Pero, Pedro, Pedro, tu mujer! ¡Es una corrupta y vos también! ¡Pero, Pedro, Pedro, tu mujer! No solo irritado a toda España, sino también a Argentina y a parte del mundo. La verdad que esto es un cáncer, este señor es un cáncer para España lamentable, que no dimita ante la imputación de su mujer, que ya está clara, clarinete, ya no hay dudas. Begoña Gómez está imputada, tu mujer está imputada por tráfico de influencias. Si hay tráfico de influencias, alguien tiene que haber influido desde el gobierno. Y lógicamente Sánchez es blanco y en botella.